Hola, hoy quiero que hablemos del infame axioma de elección. Para hablar correctamente sobre el axioma de elección, necesitamos hablar de su historia, de la controversia que hubo hace 100 años sobre el axioma de elección, y un poco por qué decidimos aceptarlo como un axioma de la teoría de conjuntos, y por qué, contrario a lo que algunas personas les dirán, pues en realidad no tenemos que preocuparnos mucho por él. Entonces, nuestra historia comienza en 1904. Bueno, en realidad, un poco antes, y comienza con algo que ustedes recordarán, vimos en las notas de órdenes parciales, y es el teorema del buen orden. El teorema del buen orden dice lo siguiente, dame cualquier conjunto y yo puedo encontrar una relación binaria en ese conjunto, que es un buen orden para x. Dicho de otra forma, tú dame cualquier conjunto y yo puedo bien ordenarlo, puedo encontrar un orden parcial para ese conjunto, que aparte es un buen orden, si recuerdan, un orden parcial es una relación binaria que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, y a partir de eso definíamos orden total, que era un orden parcial donde cualquiera dos elementos eran comparables, y finalmente un buen orden era un orden total, donde cualquier subconjunto vacío tenía un elemento mínimo. Y bueno, los naturales con su orden usual son el ejemplo clásico de un buen orden, y sin embargo, cuando pensamos en los reales, pues un conjunto como el intervalo abierto 0-1, pues es un subconjunto no vacío, pero que no tiene elemento mínimo, no existe el real positivo más pequeño. Sin embargo, este teorema del buen orden, dice que existe una forma de ordenar a los reales, de tal manera que cualquier conjunto sí tenga un mínimo. Para Cantor, que fue quien primero mencionó este teorema, esto era un resultado fundamental de la teoría de conjuntos, sin embargo, Cantor tampoco se tomó la molestia de demostrarlo. Pero Cantor no tenía esa preocupación por los fundamentos de las matemáticas, él creía que eventualmente todo iba a encajar en su lugar, él estaba realmente preocupado por entender qué estaba pasando con los conjuntos infinitos. Por otro lado, otros matemáticos, por ejemplo, nuestro ya bien conocido Cermelo, que fue el autor de la mayoría de los axiomas de Cermelo y Frenkel, sí estaba preocupado por cómo demostrar este teorema, y en 1904 escribió una demostración y se dio cuenta que para demostrarlo necesitaba un supuesto extra que le parecía muy evidente. A ese supuesto es lo que ahora conocemos como el axioma de elección, y una vez que publicó ese artículo hubo mucho debate, hubo bastante crítica, y lo llevó a escribir otro artículo que se publicó en 1908, de donde salieron los axiomas que hoy llamamos los axiomas de Cermelo y Frenkel. Ahí fue la primera vez que dio una lista de todas las suposiciones que iba a hacer para trabajar dentro de la teoría de conjuntos, y bueno, resultaron que con unas pocas modificaciones llegaron a ser los axiomas que hoy conocemos, y entre ellos se incluyó el famoso axioma de elección, porque lo necesitaba para demostrar este teorema de él. Entonces, ¿qué dice el axioma de elección? ¿Y por qué es tan, 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 este, controversial o por qué lo fue? Actualmente la forma más común en la que escribimos el axioma de elección es así. Si tenemos una familia de conjuntos no vacíos, esto quiere decir que cada uno de estos AIs, A, I, es distinto del vacío para todo I, en I. Esa es la parte de conjuntos no vacíos. Se cumple que el producto cartesiano de la familia A, I, o el producto de todos los AIs con I en I, no es vacío. Nada más, tienes una familia de conjuntos, donde cada conjunto no es vacío, ninguno de estos puede ser el vacío, y entonces hacer el producto cartesiano de todos ellos tampoco va a ser vacío, va a haber al menos un elemento ahí. Pues suena bastante intuitivo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la controversia? Bueno, la controversia es que este teorema, el teorema del buen orden y el axioma de elección comparten una cosa en común que causó mucho conflicto en la época. ¿Cuál es? Pues ambas afirman la existencia de un objeto. En uno lo afirma al decir que el conjunto no es vacío, entonces existe un elemento en este conjunto. El otro lo dice muy literalmente, existe una relación. y sin embargo, nunca nos dicen cómo obtener, cómo construir o cómo encontrar dichas cosas. Esto causó mucho ruido, porque hablamos al principio del curso, no sé si lo recuerden, un poco de la corriente formalista, que trataba de fundamentar las matemáticas, haciendo alusión a que se podían ver como un juego, básicamente, el famoso juego de Hilbert, ¿no? Ellos creían que si uno elegía sus axiomas con suficiente cuidado y las reglas de inferencia, todas las matemáticas en el fondo podían decirse que solo eran como un juego mecánico. Habían unas reglas y uno las seguía y ya no había significado, no había nada detrás. Otras de las corrientes que estaban peleándose por, o bueno, tratando de resolver el problema de los fundamentos de las matemáticas, los famosísimos intuicionistas, no estaban muy de acuerdo en algo que usaban mucho los formalistas y otros. Y es que ellos creían que cuando hablábamos de existencial o de que algo existe en matemáticas, ellos creían que debíamos poder describirlo, poder decir exactamente qué era. Al menos dar un proceso, un procedimiento a través del cual encontrar ese objeto. Aquí, esto no pasaba, cuando yo digo que existe un buen orden para un conjunto, por ejemplo, para los reales. Los reales es un buen ejemplo porque si no, intentenlo hacer ustedes en sus casas, piensen en una forma de bien ordenar a los reales y bueno, sin decir mucho por ahora, les aseguro que no la van a encontrar. Y el razonamiento era el siguiente, bueno, decir que algo existe solo por decirlo y no saber cómo encontrarlo ni cómo utilizarlo ni de dónde salió, pues eso está mal, se siente que está mal y seguramente va a causar contradicciones, ¿no? Entonces no aceptaban este principio, creían que era pedir demasiado, porque no nos decía la naturaleza de los objetos que creaba. Aquí de nuevo, nos dice que el producto cartesiano de conjuntos no vacíos, va a ser no vacío, pero no nos dice quién es un elemento de ese conjunto, no nos lo da explícitamente, no nos da un método para construirlo. Y entonces esto, pues, les pegaba muy duro emocionalmente y decía, no, no podemos permitir que un principio así entre en las matemáticas, porque ya de ahí en adelante es anarquía, ¿no? Si aceptamos el axioma de elección, pues ya nadie va a saber qué está haciendo, cosas van a pasar solo porque sí, no vamos a poder justificarlas. Y, pues, este cambio de paradigma en el que los axiomas, si nos regresamos a Euclides, para Euclides un postulado, un axioma, era algo que era evidentemente cierto. Que nadie, ninguna persona razonable podía dudar de eso. Conforme pasó el tiempo y especialmente gracias al trabajo de Hilbert en los fundamentos de la geometría, se cambió esta concepción para pensar en los axiomas no como algo evidentemente verdadero, sino más como algo que, pues, un supuesto, algo que voy a tomar como verdadero porque necesito partir de algún lado. En clase hacíamos la analogía con los juegos estos de ajedrez de si puedo llegar a tal posición partiendo de tal y, pues, en el ajedrez cuando empieza una partida siempre se acomodan las piezas de una forma específica, ¿no? Que si los peones van en la segunda fila y que si el rey va junto a la reina y no sé qué. Y, bueno, aquí para Hilbert los axiomas cumplían la misma función en matemáticas. Son un punto de partida. No tienen nada de... No es que no pudiera haber un punto de partida distinto ni es que sean verdades evidentes sino son un punto de partida apropiado para construir las matemáticas para obtener resultados y, pues, lo más importante era que no crearan contradicciones. Y, entonces, bueno, apareció el axioma de elección y el debate giró alrededor de eso. Había quien decía que esta axioma era muy contranatura y que iba a crear contradicciones y había quien decía que no, que esta axioma era perfectamente razonable y, claro, que no iba a generar contradicciones. De hecho, pues, Hermen lo dice que es obvio, ¿no? Él sí creía que era una verdad evidente y, entonces, pues, empieza este debate, empieza este conflicto que finalmente terminó cuando Geddel, me parece que fue en 1938 o algo por ahí, demostró que el axioma de elección era consistente con los demás axiomas de Samuel Lefrenkel que todos aceptaban. En particular, él probó que si tú obtenías una contradicción de suponer el axioma de elección, pues, también ibas a poder encontrar una contradicción sin suponerlo a partir de los demás axiomas de la teoría de conjuntos. Es decir, si algo se había echado a perder cuando estaba el axioma de elección, no era la culpa del axioma de elección, era culpa de los demás axiomas y, entonces, pues, podíamos suponer tranquilamente el axioma de elección mientras creyéramos que todos los demás axiomas no nos iban a producir una contradicción. Paul Cohen demostró bastantes años después, en 1960 y tantos, que lo contrario también pasaba, que si ustedes suponían no el axioma de elección, sino su negación, aquí diría algo así como existe una familia de conjuntos no vacía, tal que su producto es vacío. Que esa afirmación también se podía agregar a los axiomas de ZF, los que hablamos anteriormente, y tampoco iba a producir contradicciones, ¿no? Es un poco lo que pasa con el quinto postulado de Euclides, ¿no? En geometría moderna muchas veces se discute que los primeros cuatro axiomas nadie tiene problema con ellos, son muy felices, nadie le molesta. Y hubo un debate sobre el quinto postulado en realidad porque creían que se podía demostrar de los otros cuatro, ¿no? Todos creían que era verdadero, pero aparte creían que lo podían demostrar, que debía ser un teorema, no un axioma. De nuevo, seguimos en esa época pensaban que los axiomas eran verdades evidentes. Y entonces, sus investigaciones al tratar de probarlo por contradicción, supusieron que era falso y ellos querían llegar a una contradicción y lo que resultó es que no llegaron a ninguna contradicción. De hecho, de ahí nacieron lo que hoy llamamos geometrías nucleidianas, ¿no? La geometría hiperbólica, la geometría esférica. Entonces, pues aquí pasa lo mismo o algo similar con el axioma de elección. No es, no lo podemos demostrar, no podemos demostrar lo contrario y cualquiera que supongamos como axioma no nos va a causar contradicciones a menos que las tuviéramos ya desde antes, ¿no? Entonces, bueno, eso explica una parte de la historia, pero quiero que entremos un poco más en los detalles de dónde estuvo el conflicto, por qué había conflicto y por qué al final ahora en todas las, la gran mayoría de las matemáticas usuales aceptamos el axioma de elección como un axioma más de la teoría de conjuntos. Es el axioma de facto, casi nadie trabaja con la negación del axioma de elección, sí hay trabajos con eso, pero no son la mayoría y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿por qué nos quedamos con el axioma de elección y no con lo contrario? ¿por qué este debate ya se terminó? ¿por qué ganó el axioma de elección? y bueno, más o menos ¿de qué va? ¿de qué trata? ¿y por qué un enunciado tan simple causó tanto conflicto? Entonces, vamos a eso. Bien, algo que no hemos discutido es de dónde viene el nombre del axioma de elección. Es decir, ¿en dónde estamos eligiendo? Aquí se lo habla de un producto cartesiano, ¿no? Entonces, quiero que recordemos la definición que vimos en el video anterior del producto cartesiano de uno de una familia. Este es el conjunto de todas las funciones que van del conjunto de índices en la unión de todos los aís y que aparte cumple una propiedad particular y eso es que f de i es un elemento de a.i. Entonces, tenemos una familia indexada y tenemos el conjunto de todas las funciones que van del conjunto de índices en la unión de los aís de tal forma que a cada índice la función lo manda un elemento del conjunto que está indexando. Y en el video anterior les mencioné que a estas funciones que cumplen esta propiedad de aquí se les llama funciones de elección. Y la idea es la siguiente, imagínense que tienen su familia donde tienen pues a1, a2 a3 por ahora vamos a pensar que el conjunto de índices es los naturales por ejemplo. Y tienen aN y siguen. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué significa el axioma de elección? Pues tenemos una familia de conjuntos y vamos a suponer que ninguno de estos es vacío, todos tienen elementos y entonces el axioma de elección nos dice que el producto de ellos tiene que ser no vacío, es decir, este conjunto aquí es no vacío por lo tanto hay al menos una función que en este caso iría de los naturales en la unión de los aís que cumple que f de i está en ahí, ¿no? Entonces, esta función pues de hecho aquí debía haber tenido el a0 esta función agarra el número 0 y le asocia un elemento de aquí una sub 0 digamos agarra el número 1 y le asocia un elemento de aquí al 2 y le asocia un elemento de aquí al 3 y le asocia un elemento de aquí y así con cada número natural entonces ya que nos imaginamos que tenemos esta función que el axioma de elección nos asegura que existe pues ¿qué pasó al final? pues yo terminé eligiendo un elemento de cada conjunto ¿no? aquí elegí la imagen del 0 aquí la imagen del 1 aquí la imagen del 2 aquí la imagen del 3 aquí la imagen de n y así en cada uno de los conjuntos esto significa que yo hice pues una cantidad infinita de elecciones y pues ahí es donde está el detalle donde que generaba tanto conflicto y hay un ejemplo que me parece que lo pensó Russell que hace ver por qué algunas personas llegaron a tener conflicto con esto de hecho puede hacerlo bastante confuso y es el siguiente imagínense que les gustan mucho los zapatos les gustan tanto que tienen una infinidad de pares de zapatos y tienen su infinidad de pares de zapatos y no son muy organizados entonces todos los tienen así en una pila enorme de zapatos y un día les dicen no pues agarra un zapato de cada uno de los pares que tienes de cada par de zapatos que de los que eres dueño elige un zapato bueno pues si lo piensan tantito y digo todo esto es bajo suposiciones que el tiempo no nos no es una restricción al final es un experimento fundamental uno podría decir bueno como me aseguro si todos están revueltos todos los zapatos de elegir uno exactamente uno de cada pa ah pues muy fácil cada vez que vea un zapato si es derecho me lo quedo y si es izquierdo pues lo tiro por ahí de esta forma voy a ir eligiendo a todos los pares derechos puedo todos los zapatos derechos y después de hacerlo con todos los zapatos que están en ese montón pues voy a haberme quedado solo con los derechos y sé que en un par de zapatos hay un zapato derecho y un zapato izquierdo entonces agarro todos los derechos me voy a quedar con un zapato de cada pa ah muy bien tarea resuelta no es tan difícil elegir pero bueno si tienen una infinidad de zapatos seguramente también tienen una infinidad de calcetas no entonces imaginen que tienen una infinidad de pares de calcetas blancas y todas son idénticas uno puede ser muy colorido con los zapatos y pues para que se vea bien uno lo contrasta con calcetas blancas estándar todas idénticas ¿no? y si tienen una infinidad de ellas y de nuevo las tienen todas en un montón pues si alguien les pide oye elige una calceta de cada par de calcetas y todas están revueltas pues no hay ninguna forma de elegir una de ellas ¿no? en las calcetas la derecha y la izquierda son idénticas y no podemos distinguirlas así y entonces no solo voy a tener problemas distinguiendo un par de calcetas de otro par de calcetas sino aparte este pues dentro de las del mismo par no hay forma de distinguirlas ¿no? entonces pues si alguien me pidiera que eligiera una calceta de cada par pues estaría en problemas sin embargo en la acción de elección pues la familia de calcetas bueno la familia de conjuntos simplemente es cada par de calcetas es un conjunto con dos calcetas y entonces tengo una familia ningún conjunto es vacío porque pues cada par de calcetas tiene dos calcetas y en la acción de elección me dice que si puedo elegir de alguna forma una calceta de cada par el problema entre en que no me dice cómo no me dice qué puedo hacer para encontrar una calceta de cada par solo me dice sí, sí se puede tú no te preocupes y nada más entonces ese ejemplo aunque no es muy matemático ilustra bastante cuál es el problema detrás de la acción de elección nos pide que hagamos una infinidad de elecciones sin embargo hay veces que eso no es sencillo o no es evidente cómo podríamos hacerlo no podemos imaginar cómo podríamos hacerlo incluso eliminando restricciones de tiempo y esas cosas y entonces pues la acción de elección en ese sentido aparece un poco contraintuitivo ¿no? sin embargo pues algo de lo que hablamos también mucho al principio del curso fue esta pelea de separar la intuición de los hechos matemáticos ¿no? hablamos que todo el siglo XIX se dio este fenómeno en el que la intuición que teníamos de las cosas no correspondía con la verdad de las cosas ¿no? hablamos que en análisis todos creían que una función continua pues a lo mucho podría tener una infinidad de puntos donde no fuera diferenciable pero iba a haber un montón de puntos donde si fuera diferenciable ¿no? y después llegó la... apareció la función monstruo de Bayerstrass que era continua y no era diferenciable en ningún punto ¿no? y nadie podía creer que existiera porque nadie se la podía imaginar y sin embargo pues Bayerstrass exhibió el ejemplo y les dijo aquí está si se puede bueno pues aquí pasa un poco lo mismo el infinito como ya hemos mencionado antes es muy confuso es muy engañoso y no siempre se forma se porta de la forma que queremos a veces creemos que debería ser de tal forma y resulta que no es así y eso fue lo que hizo que nos tardara tantos años en que tuviéramos una teoría matemática que manejara bien al infinito ¿no? que es la magia de Cantor entonces pues aquí esta es otra otra instancia en la que esto pasa el axioma de elección de alguna forma nos sirve para domar al infinito el axioma de elección lo que hace es nos permite establecer ciertas propiedades sobre los conjuntos infinitos que son muy naturales para conjuntos finitos y que sin embargo sin él no podemos demostrarlas en conjuntos infinitos entonces esta es una pues elegir hacer una cantidad finita de elecciones es algo sencillo sin embargo hacer una cantidad infinita de elecciones parece algo muy complicado pero parece muy complicado más que nada por la porque el infinito nos parece complicado en general ¿no? porque no podemos imaginar hacer una infinidad de nada no por el proceso de hacer una elección ¿no? entonces ahora quiero que veamos veamos de otra forma el axioma de elección y veamos otras razones por las que pues es bastante obvio que es verdadero ¿no? y este es un juego que siempre uno tiene con el axioma de elección hay una forma de pensarlo este en la que claramente es verdadero y hay otras formas de pensarlo que te hacen dudar un poco entonces vamos a ver por qué si suena que debería ser verdadero en álgebra en particular en teoría de anillos existe un concepto que se llama dominio entero y un dominio entero para no ser larga la historia simplemente es un lugar donde si multiplicas dos cosas y te das cero pues entonces alguna de las dos cosas tenía que ser cero por ejemplo en los reales pasa ¿no? nosotros sabemos que un producto de dos números reales si es cero es porque alguno de los dos números reales será cero no hay de otra esto no pasa en todas las estructuras algebraicas no pasa en todos los anillos pero bueno hay algunos anillos que se llaman dominios enteros y cumplen esa propiedad aunque no lo vimos como una estructura algebraica y pensarlo así puede causar problemas una analogía o un resultado similar ustedes lo probaron en la segunda tarea ustedes probaron que si A cruz B era igual al vacío esto era así y solo así A era igual al vacío o B era igual al vacío pues esto de alguna forma es el producto de dos conjuntos es cero si y solo si alguno de ellos dos es cero ¿no? entonces pues si se fijan el axioma de elección está de alguna forma extendiendo esto está diciendo bueno si tienen un montón de conjuntos una infinidad de conjuntos y ninguno es cero multiplicarlos no te debería dar cero sería muy extraño que al multiplicar todos estos conjuntos pues no pudieras este pudiera darte cero pudiera ya no quedarte nada ¿no? entonces esta es una forma en la que uno lo piensa y dice pues si los productos finitos de cosas no vacías es no vacía aquí podríamos negar todo y poner que esto no es vacío si solo si el producto de A cruz B es no vacío si solo si A es no vacío y B es no vacío ¿no? entonces pues si dos cosas no vacías no te dan un producto vacío pues como que una infinidad de cosas no nos gustaría que también pasara no podemos asegurar que no pase pero suena más razonable pensar que que un producto infinito va a dar no cero cuando todos los multiplicandos eran cero eran no cero perdón que a que esta cosa fuera vacía otra forma de pensarlo es pues hablamos hace rato de las elecciones ¿no? tenemos todos los conjuntos ahí y si podemos demostrar perfectamente y a nadie tendría ningún conflicto con eso que existe un conjunto que tiene intersección si todos estos son no vacíos hay un conjunto que tiene intersección no vacía con todos simplemente la unión ¿no? la unión simplemente es pegar a todos estos la unión intersecta a todos en conjuntos no vacíos y el razonamiento y este razonamiento lo hizo Cermelo dice bueno pues ahora imagínate que adelgazas aquí el naranja la unión de todos estos conjuntos interseca pues en todos los elementos a cada una de las pelotitas imagínate que le vas quitando elementos quitando elementos hasta que te quedas solo con uno y lo mismo acá y lo mismo acá y lo mismo acá y lo mismo acá pues como que eso te daría de nuevo una elección de los elementos y por lo tanto una función de elección entonces pues de esa forma parece bastante intuitivo la acción a la elección y sin embargo pues eso no iba a acabar con el debate porque a algunas personas les parece eso intuitivo a otras no y pues no hay que sentir pena ni sentirse mal si no te parece intuitivo o si si te parece intuitivo o no al final eso es muy subjetivo y eso era lo que estaba en el fondo del debate sobre la acción de elección lo que algunos sentían que era razonable e intuitivo y los que algunos pensaban que era poco razonable y poco intuitivo sin embargo bueno lo que fue empujando el argumento en favor de la acción de elección fue que pues empezó a ver que era muy útil y muy necesario en matemáticas un montón de cosas que muchos daban por sentadas resulta que no se podían demostrar sin apelar a la acción de elección y de hecho mucha gente lo había estado utilizando sin siquiera darse cuenta ¿no? por ahí había un matemático que estaba en contra de la acción de elección y era muy muy vocal en su contra y de repente alguien se puso a examinar sus demostraciones que había sacado en papers anteriores y pues encontró que varias veces lo había utilizado ¿no? y no se había dado cuenta y nadie se había dado cuenta que lo había utilizado porque es hasta algo muy fácil de pasar desapercibido si eliges un elemento de un montón de conjuntos pues a primera vista nunca te das cuenta que lo estás utilizando pero en realidad de elección a elección muchas veces te ha escondido de fondo no siempre pero a veces entonces este bueno pues se empezaron a dar cuenta que muchos matemáticos lo habían usado y que había muchos resultados de matemáticas que sin el axioma de elección simplemente no funcionaban uno es el teorema del buen orden que les mencioné antes pero bueno esa era parte de la teoría de conjuntos de Cantor que de por si era un tema de debate pero habían otras cosas ¿no? todos han escuchado bueno tal vez no si no lo van a escuchar en álgebra lineal este teorema que dice que todo espacio vectorial tiene una única base tiene perdón no todo espacio vectorial tiene una base este y cualquier otra base es de ese mismo tamaño tiene la misma cantidad de elementos tiene un único tamaño de base pero aparte tiene una base bueno pues resulta que esa afirmación es equivalente a la axioma de elección es decir si te crees esa afirmación necesariamente necesariamente te tienes que creer en la axioma de elección y de hecho pues rechazar el axioma de elección te puede llevar a que hayan espacios vectoriales que no tienen base o que tienen varias bases de distinto tamaño y entonces pues como defines la dimensión de un espacio vectorial y bueno te lleva a otro montón de problemas ¿no? entonces pues los matemáticos se fueron dando cuenta que para las matemáticas como las entendemos era un necesario el axioma de elección era muy útil tiene consecuencias muy importantes sobre conjuntos infinitos y nos permite trabajar con conjuntos infinitos y pues después de todo no era tan poco intuitivo ¿no? cuando uno lo piensa de esta forma y cuando uno piensa en elegir cosas pues uno dice bueno tal vez no es una idea tan descabellada bueno todo eso estaba pasando y la razón por la que personalmente siento que sigue siendo un tema el axioma de elección mucha gente sigue preocupada por utilizar el axioma de elección y dice pero ¿qué estamos haciendo con el axioma de elección? es un pequeño teoremita conocido como la paradoja de Banach Tarsky bien la mal llamada paradoja de Banach Tarsky en realidad es un teorema es el teorema de Banach Tarsky y dice algo así lo escribí de una forma medio informal no quiero entrar en los detalles técnicos su prueba es bastante bastante fea este pero dice lo siguiente agarrate una esfera en R3 una esfera así una pelota ¿no? en R3 rellenita y bueno tú la puedes partir en cinco partes en cinco conjuntos de nuevo esta es una partición como las particiones que vivimos cuando hablábamos de relaciones de equivalencia ¿no? la puedes partir en cinco pedazos y al reacomodar y con reacomodar me refiero a que las puedes rotar y trasladar pero nada más solo con rotaciones y traslaciones las vas a reacomodar y las vas a reensamblar y te van a quedar dos esferas idénticas a la primera igual rellenitas igual todo entonces tienes dos esferas que obtuviste a partir de una nada más que es idéntica a las dos ¿no? como que la clonaste y la clonaste y la parte aquí interesante es que solo la clonaste partiéndola en cinco pedazos y esos pedazos no les hiciste nada muy extraño ¿no? porque bueno uno podría decir ah bueno si te quitaste punto por punto pues te quedó una infinidad de puntos y acá una infinidad de puntos y los volviste a reacomodar pero aquí la parte medio impresionante es que simplemente la partes en cinco pedazos es una cantidad finita y las operaciones que haces para reacomodarlas solo son traslaciones y rotaciones nada demasiado extraño nada de voy a jugar demasiado con el infinito y entonces pues esto es muy contraintuitivo ¿no? esta es la versión más débil de este teorema hay otras formas de enunciarlo cosas equivalentes son un poquito más fuertes que es cualesquiera dos superficies en R3 les puedes hacer esto perdón a cualquier superficie en R3 le puedes hacer esto la puedes partir y reacomodar en dos idénticas hay un chiste por ahí que dice que Jesucristo creía en el axioma de elección y que así multiplicó los panes usando simplemente el axioma de elección o bueno el teorema de Van Aftarsky en particular si supiéramos cómo hacerlo podríamos de nuevo falsificar billetes pero no sería falsificar sería clonar sería como la clave para la clonación y pues eso es un poco contraintuitivo porque no estamos perdiendo absolutamente nada simplemente hicimos algo y y obtuvimos dos cosas idénticas a partir de una la clave y de nuevo aquí está se acuerdan lo que les dije sobre el axioma de elección siempre habla de un existe aquí dice pues existe una partición y esa partición no nos dice absolutamente nada sobre cómo obtenerla básicamente nos la da el axioma de elección y pues este chin apareció tenemos este resultado y pues no hay mucho que hacer con eso y si es algo contraintuitivo y es por eso que se le llama paradoja porque choca con nuestra intuición aunque formalmente no produce contradicciones es un teorema válido lo pueden utilizar en una tarea si encuentran como no lo hagan porque el profesor seguro les va a pedir que lo demuestren y no es nada fácil pero este es un teorema en matemáticas como lo son muchos otros ¿no? y como se le llama paradoja y es tan contraintuitivo pues la gente le agarra un poco de tierra o al menos esa es mi hipótesis esto ayudó a que se mantenga hasta ahorita pues ese enojo o esa frustración con el axioma de elección cuando en realidad hay una multitud de resultados contraintuitivos este en matemáticas ¿no? está la paradoja del cumpleaños que es un ejercicio de combinatoria muy sencillo y dice que pues básicamente si tienes a 23 personas en un cuarto ya tienes más del 50% de probabilidad de que dos cumplan años el mismo día y no se necesitan tampoco demasiadas para que esa probabilidad suba al noventa y tantos por ciento ¿no? entonces con 23 personas ya tienes más del 50% de probabilidad de que dos cumplan años el mismo día y eso pues de nuevo uno lo piensa y dice está medio raro como que no suena bien luego hacen las cuentas lo piensan un poco más y y funciona ¿no? y entonces bueno los resultados contraintuitivos no son nada inusuales en matemáticas y este solo es uno más de muchos otros que hay este y en realidad bueno hay quien ha dicho que tal vez esto no tiene tanto que ver con el axioma de elección sino con cosas con teoría de la medida y con cosas de geometría hay todavía una discusión sobre cuál es el rol real del axioma de elección en todo este resultado y si es culpa culpa del axioma de elección o no lo que si es cierto es que necesitas el axioma de elección para demostrarlo y bueno entonces esas son las razones por las que el axioma de elección pues algunas personas no les gusta pero pues pensados de otras formas es bastante fácil de creer el axioma de elección y al final es necesario en las matemáticas que conocemos probablemente sin saberlo ustedes y en sus clases ya vieron cómo se usaba el axioma de elección un montón de veces y lo van a seguir haciendo y pues es chistoso porque hay algunos resultados famosos donde se usa el axioma de elección y a muchos profesores les gusta hasta decir ah estamos usando el axioma de elección la 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 y sin embargo la mayoría de las veces que lo usan no lo hacen porque tal vez ni siquiera se dan cuenta porque es algo muy fácil de pasar por alto y es algo que se hace todo el día y no tiene nada de inusual ni nada de extraño y no produce contradicciones al final el axioma de elección es una herramienta sumamente útil y pues de él dependen muchísimas de las matemáticas que conocemos ¿no? entonces yo lo he hecho y lo sigo haciendo por más que nada por diversión no porque me cause conflicto me gusta notar cuando estoy haciendo uso de el axioma de elección o cuando un profesor lo usa en una demostración me gusta darme cuenta y yo para mí es como un ejercicio de lógica ¿no? voy a ver si puedo cachar donde usé el axioma de elección o donde aparece y pues se usa todo el día todo el tiempo en todos lados no tanto pero pero se usa muchísimo entonces pues no hay que tenerle miedo no hay que verlo así como ¿qué es ese monstruo extraño? al final es una parte de las matemáticas muy interesante pero que tampoco tiene bueno merece ese misticismo que todavía se le otorga ¿no? es bueno mencionar si existen un grupo de matemáticos que no usan el axioma de elección hay gente que hace investigación de ¿cómo serían las matemáticas sin el axioma de elección? y seguramente hay personas que fervientemente creen que el axioma de elección está mal pero también hay personas que hacen ese tipo de investigación creyendo en el axioma de elección simplemente por interés matemático por curiosidad o porque pues se les antoja ¿no? es interesante ver cómo son las matemáticas y qué resultados pueden haber cuando uno rechaza el axioma de elección pero al final el consenso de los matemáticos y la razón por la que lo seguimos usando hasta ahorita y lo vamos a seguir usando pues siempre es que es una herramienta muy útil en las matemáticas y bueno para terminar quiero presentarles el también igual de infame lema de Zorn que es otra cara que pone el axioma de elección que es la que se van a encontrar más comúnmente en sus en sus materias y bueno quiero que hablemos un poquito de ella bien el lema de Zorn dice lo siguiente dame un conjunto que es parcialmente ordenado y bueno qué bueno que ya hablamos de ellos y entonces si toda cadena está acotada superiormente si toda cadena del conjunto está acotada superiormente entonces P tiene un elemento maximal yo sé que esto suena todo extraño pero qué significa a ver cadena si se acuerdan la 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 parte fundamental de los conjuntos parcialmente ordenados y lo que los distinguía de los conjuntos totalmente ordenados es que los conjuntos parcialmente ordenados podían tener dos elementos incomparables ¿no? dos elementos que ninguno fuera mayor o igual que el otro que simplemente no pudiera compararlos entonces y si recuerdan una cadena de un conjunto parcialmente ordenado era un subconjunto donde todos eran comparables era como un subconjunto que si era totalmente ordenado ¿no? entonces aquí está lo que dice es fíjate en toda en cada cadena de este conjunto y si cada una de ellas está acotada superiormente es decir pues hay un elemento por encima de todos los elementos de la cadena entonces p tiene un elemento maximal la pieza clave p tiene elemento maximal nos está hablando de existencia nos está diciendo que existe un objeto no nos dice cómo encontrarlo no nos dice nada sobre cómo obtenerlo simplemente nos dice pues ahí está y en lineal por ejemplo en álgebra lineal cuando demuestran que todo espacio vectorial tiene base pues precisamente usan este resultado lo que hacen es darle un orden parcial a todos los conjuntos linealmente independientes de hecho este orden parcial solo es la contención entonces se imaginan pon todos los conjuntos linealmente independientes de un espacio vectorial en una bolsa ordenalos por la contención y eso te da un orden parcial porque pues vemos que la contención si se porta como un orden parcial pero puede tener dos conjuntos que ninguno esté contenido en el otro que sean incomparables entonces pues lineal hacen eso y pues prueban que toda cadena está cotada superiormente de hecho la cota superior es muy fácil únelos a todos es una cadena serían una familia de subconjuntos linealmente independientes donde cualquiera dos uno está contenido en el otro entonces si están ordenaditos en fila la unión de todos de toda la cadena siempre va a ser una cota superior no es difícil demostrarlo y bueno aplican el lema de Sorn y lo invocan y les da un elemento maximal es decir un conjunto linealmente independiente maximal que cualquier cosa que le agreguen se vuelve ya un conjunto linealmente dependiente deja de ser linealmente independiente y bueno es fácil demostrar que eso tiene que ser una base entonces el lineal y ese teorema es famoso por usar el lema de Sorn para muchos para mi lo fue es el primer encuentro que tenemos con el lema de Sorn en lineal y sin embargo y argumentos similares se usan en muchas áreas de las matemáticas en muchas ocasiones distintas y entonces bueno aparte de como tiene un nombre fabuloso el lema de Sorn también conocido como el lema de Kurotowski Sorn pues se ha cautivado mucho la imaginación y de nuevo está rodeado de esta obra de misterio del axioma de elección porque pasa algo interesante y es que si quitáramos de axioma el axioma de elección pero pusiéramos al lema de Sorn podríamos demostrar el axioma de elección entonces con el axioma de elección se puede demostrar el lema de Sorn y con el lema de Sorn se puede demostrar el axioma de elección esto mismo pasa con el teorema del buen orden y esto mismo pasa con que todo espacio vectorial tiene una base y hay muchas afirmaciones y hay gente que le gusta coleccionar equivalencias del axioma de elección está el teorema de Tikhonov en topología que no voy a hablar de que dice aquí y bueno hay una lista aunque los más conocidos o los más importantes o los primeros que te muestran siempre como yo lo estoy haciendo ahorita son el teorema del buen orden el axioma de elección y el lema de Sorn y son los más importantes porque bueno el teorema del buen orden por razones principalmente históricas y bueno en teoría de conjuntos se usa muchísimo como platicaremos cuando hablamos de ordinales y de cardinales toda la teoría de cardinales para que funcione bonito depende mucho de la axioma de elección y en particular del teorema del buen orden el axioma de elección porque es como su forma genérica es la forma en la que se presenta normalmente la primera vez que hace la axioma de elección siempre te lo escriben así como este el producto de conjuntos no vacíos es no vacío y bueno el lema de Sorn es se utiliza mucho en la vida cotidiana en muchas áreas de las matemáticas especialmente en álgebra y demás y entonces son como las tres versiones que cualquier matemático debería conocer saber que son equivalentes entre sí y pues de nuevo de la misma forma que no hay que tenerle miedo a uno no hay que tenerle miedo al otro de hecho bueno hay un chiste por ahí que dice que el axioma de elección obviamente es verdadero el teorema del buen orden obviamente es falso y el lema de Sorn quién sabe está muy raro y justo me gusta ese chiste porque aparte de ser chistoso o bueno a mí me da risa no sé si eso sea porque es chistoso o no tiene una carga tiene una idea interesante detrás y es cuando pensamos en elección de elección como que el producto de cosas este no vacía es no vacía pues tú dices pues sí suena a que debería jalar ¿no? cuando te dicen ah pues por el teorema del buen orden puedes bien ordenar a los reales y de nuevo si lo hicieron y se pusieron a intentarlo uno puede demostrar con más trabajo pero uno puede demostrar que no se puede describir el buen orden de los reales el teorema del buen orden nos dice que existe hay una forma de bien ordenar a los reales pero se puede demostrar que ustedes nunca van a poder decir ah pues el bien orden es este nunca van a poder expresar o describirme como es ese buen orden entonces si se lo intentan imaginar nunca lo van a poder definir nunca lo van a poder dar explícitamente no solo es que no sepamos como encontrarlo sino que no podemos describirlo explícitamente advertencia muchos detalles técnicos están escondidos en esta afirmación y no debe ser considerada como verdadera en su forma literal para ser precisos para cualquier fórmula de lenguaje de la teoría de conjuntos existe un modelo de la teoría de conjuntos donde esa fórmula no describe un buen orden de los reales esto no significa que no existan modelos donde alguna fórmula si define un buen orden para los reales y esa es otra característica de la acción de elección muchas de las cosas que asegura su existencia y bueno todas sus consecuencias y equivalencias las cosas que aseguran que existen no tenemos ninguna forma de describirlas o de definirlas explícitamente la única forma de asegurar que existen es aludiendo a la acción de la elección entonces eso es un poco lo que causa conflicto y lo ejemplifica este chiste para el teorema del buen orden si piensas bien ordenar a los reales no pues no eso eso no se puede eso tiene que ser falso y bueno el tema del serón es muy rebuscado el enunciado cuando uno se acostumbra a utilizarlo ya se vuelve bastante más fácil pero es difícil imaginar qué significa exactamente qué nos está diciendo no es algo tan obvio como el axioma de elección o como el teorema del buen orden entonces aquí la gente sabe que algo está mal porque hace que las demostraciones luego salgan demasiado fáciles pero no cuesta trabajo imaginarse qué está pasando entonces nadie nadie tiene un juicio tan claro sobre si es verdadero o falso sin embargo los tres son equivalentes si te crees cualquiera de las tres afirmaciones tienes que creerte las otras dos entonces por eso solo es un chiste y esa es la parte chistosa aunque no me gusta explicar chistes pero ya lo hice axioma de elección teorema del buen orden y lema de Sorn los tres son equivalentes y si te crees uno pues tienes que creerte los demás no voy a hacer la demostración este si quieren ver una referencia o si quieren que la hagamos podemos hacerla pero no es lo más importante de la demostración no es algo que necesitan saber ahorita es una demostración interesante y se puede aprender algo pero no es algo que necesitan saber no lo que necesitan saber es que pues la axioma de elección ya no es controversial o al menos no debería serlo es necesario para las matemáticas no es tan contraintuitivo si uno lo piensa de la forma adecuada este y pues es una herramienta matemática fundamental y para ver un poco esto que tal vez nada más dije por mencionar que la axioma de elección sirve para domar al infinito y es una de las herramientas fundamentales para domar al infinito se va a ver en los siguientes dos videos en los que vamos a hablar de ordinales y de cardinales entonces antes de terminar si quieren ver más sobre la paradoja de Banach Tarsky hay un video fabuloso este hecho por Vizos lo voy a poner el enlace abajo en la descripción del video se los recomiendo mucho y voy a dejarles también un enlace a una página que hizo Eric Schechter un matemático estadounidense sobre la axioma de elección y ahí hay montones de referencias por si quieren investigar más y leer más y de nuevo si tienen cualquier duda si quieren más información o si quieren que discutamos algo en particular avísenme y lo revisamos ¿no? entonces a la próxima hablamos de ordinales transfinitos de números transfinitos